El Hotel Coronado ofrece alojamiento en Villa Carlos Paz, a 300 metros de la terminal de autobuses. Las habitaciones del Hotel Coronado presentan un ambiente tranquilo y cuentan con baño privado, televisión, aire acondicionado y minibar. El Hotel Coronado también proporciona servicio de habitaciones, recepción 24 horas, bañera de hidromasaje y solar y room. El Hotel Coronado se halla a 1,5 kilómetros de la playa. El personal del establecimiento puede facilitar información turística sobre la zona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.